Música 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 Quiero matar un guayabo, darle sin a las angustias que me acostumban al amor Amor que por ser ajeno se me condiciona, fallociendo mi adoración Y me enseñar un momento de que al curar a las llamas cuando se llaman compasión Por Dios antiguo quiero olvidarme de penas, de tristezas y quimeras y cambiar mi situación Ojos negros hechiceros, volvándole a disparar al corazón Recubiera tus caricias por tomarme en acusado igualito que un ladrón No dejaré de quererte, así me estrelle la muerte y me lleven al pasión En el diario de mi vida, hasta por cuentas y no entiendo por metasta y convención Lástima que yo me muera de una forma tan infama entregando el corazón Y te quedas solitario, calla de mis tormentas y vuelito a chupaflor Bajito biche con sal que me corta la salida cuando me mira mi amor Registro de una bandola, la menos de mi guitarra, como parte de un bailador